Buenas tardes, estimados estudiosos, mi nombre es Juan Sebastián Delgadillo, soy el docente de la cátedra o del aula que estamos viendo en estos momentos y la clase de hoy va a estar enfocada hacia los proyectos de inversión social y la gerencia de proyectos. También vamos a tomar un poco lo que ya hemos visto en el área, el progreso que tenemos y adicionalmente pues les daré unos links de interés para que los consulten y para que estemos enterados al respecto. Sin ser más voy a compartir primero que todo el contenido del curso que quería compartir, hacerles una breve retroalimentación de lo que ya han presentado, de lo que se viene, de las próximas entregas. Y nada, entonces vamos a, primero vamos a eso. Entonces vamos a nuestra clase de gerencia de proyectos posgrado. Ya saben que las video clases pues están por ahí. Ahí van a estar acá abajo el link de video clases va a estar esta, esta video clase para que la, para que la consulten cuando lo necesiten, cuando quieran de pronto citar algo en sus trabajos de lo que vimos hoy y para que le dan las veces que quieran. Entonces siempre va a estar registrada ahí. Ahora, frente, bueno, una cosa que sí les quería aclarar de antemano es que siempre tengan en cuenta por acá, por la guía didáctica, desde el primer día, es decir, desde el 17 de abril ha estado disponible todas las actividades que vamos a ver, su respectivo porcentaje y las fechas en las que van a estar abiertas, la fecha desde la que se abre y la fecha de las de la que se cierra. Una cosa que falta por aclarar acá es que las actividades siempre van a abrir a las 8 de la mañana y siempre van a cerrar a las 8 de la mañana. Estos son nuestros temas y hoy como ya empezamos esta actividad dos y esto de proyecto de inversión social, entonces vamos a ver la video clase enfocada hacia eso. Ahora, para nuestra primera actividad que finalizó el pasado lunes, el foro de contextualización, que ya vamos a ir allá, para esta primera actividad entonces los invitaba a realizar, bueno, a realizar los aportes, a leer el material de la asignatura y, un segundo, y acá, finalmente responderá el interrogante con bases y con bibliografía, obviamente, ¿cuál cree usted que ha sido el aporte de la gestión de proyectos al desarrollo económico de Colombia? Muy importante la referencia SAPA, ¿por qué? Porque están respondiendo a un interrogante y ese interrogante se tiene soporte y se ve más apoyado si ustedes están citando bibliografía fidedigna. Entonces, es diferente si ustedes, por ejemplo, si alguien les diera la clase de proyectos, una persona, un estudiante recién graduado, una persona que nunca ha tenido experiencia en X o en Y cosas, ustedes dirían como, bueno, ¿dónde está la autoridad de esta persona? ¿Cuál es su conocimiento para que me esté dictando esta clase? Yo, pues, a menos que no hayan visto acá el foro de introducción, yo tengo una experiencia en el sector real, en el sector educativo, también en proyectos y en negocios internacionales, tengo una maestría en ello, entonces, pues, creo que tengo las, las, las capacidades y las cualidades para estarles enseñando estas y diferentes materias. Algo parecido sucede cuando ustedes citan la bibliografía para soportar sus argumentos. Si ustedes dicen que la economía en Colombia está excelente, pero no lo soportan con ningún argumento, con ningún tipo de bibliografía, entonces eso queda en el aire, no tiene peso ninguno, y no es válido. Entre más bibliografía citan y que sea de fuertes fidedignas, repito, más peso tendrán sus aportes. Y esto no solo es para este tipo de cosas, sino también para los trabajos que ustedes van a entregar más adelante en sus materias. Entonces, es importante, he visto que algún, que muchos de ustedes incluyeron en referencias bibliográficas, pero les repito, es importante que se vayan a la fuente, a cómo se hace la referenciación mediante formas, mediante reglas APA. Acá está un muy buen ejemplo que hizo Luis. Tiene que ver las letras en itálica del título del libro. Bueno, el orden en el que está. Acá también en la guía didáctica hay un manual de cómo citar bibliográficamente. Digamos, dice algo de los links en internet también. También me gustaría, y también les pedía que como es un foro, la idea es que ustedes participen muy activamente en las cosas que se dicen. Que intenten debatir lo que están diciendo sus compañeros, y que con base en eso, pues, generemos conocimiento nuevo y se haga de una manera muy respetuosa. Entonces, esas eran en general las recomendaciones que quería hacer. Lo otro que quería hacer de recomendaciones es que vi que sus aportes y sus respuestas fueron algo breves. Ok, fueron un poquito breves. La idea era que respondieran con un poquito más de profundidad y que se extendieran un poco más. Igual también entiendo que es un foro y que la idea es que sean concisos y que digan lo que es. Pero pues, a veces, pienso que en algunas ocasiones se quedaron cortos en este aspecto. Perfecto, ahora vamos a nuestra segunda actividad. Del curso que empezó este mismo lunes 24. Y está hasta el lunes festivo a las 12 de la medianoche. Ok, de hecho, hasta la una de la mañana. Bueno, está hasta el lunes festivo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? La idea es contextualizarlos en la gestión de proyectos desde la perspectiva de un director de proyectos. Entonces, por medio de esto, van a conocer el marco de referencia de la gestión de proyectos para contextualizar a la organización en la dirección de proyectos. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comprender los contenidos temáticos y revisar los referentes bibliográficos de la marco de referencia de la gestión de proyectos. Van a buscar un proyecto de interés social desarrollado en Colombia a favor de la población vulnerable y responder a las siguientes preguntas. Nombre del proyecto, entidad encargada del proyecto, breve descripción del proyecto escogido, fechas de aplicación estructural, proyecto, beneficiarios. Argumentar su opinión frente a la ejecución del proyecto obteniendo las bases, los contenidos del módulo 1 y sugerencias que harían ustedes, utilizando un póster que es mediante esta herramienta o alguna herramienta, no necesariamente tiene que ser esta, pero puede ser cualquier herramienta así como innovadora y que sea muy visual. Ahora, recomendaciones para esto. Lo que les acabo de decir también, referencias bibliográficas. Por favor, tienen que incluir las referencias bibliográficas del material que van a consultar. Ustedes me podrían decir como, pues solo hay una. Solo hay una referencia bibliográfica y es la empresa donde estoy consultando la información. No. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, de los últimos puntos, ustedes están argumentando y debatiendo lo que está sucediendo ahí. Entonces, si ustedes dicen que, por ejemplo, aumentarían la fuerza laboral, tienen que argumentar por medio de bibliografía su argumento, valga la redundancia. Entonces, pueden decir que por medio de, yo quiero, yo aumentaría la fuerza laboral, porque según Chávez Nato, en su libro, dice que la consecuencia del aumento de la fuerza laboral, traduce a una competitividad más grande y a una eficiencia de los recursos y a una eficiencia de los trabajadores. No sé. Por favor, no sean tan breves en lo que van a escribir. Sobre todo en la argumentación y en las sugerencias. Ok. Ok, tengan también en cuenta la redacción de lo que van a hacer y sean muy creativos en cómo van a exponer la información. Ok, esas son las recomendaciones. Esto es una tarea, esto no es un foro, entonces no habrá la necesidad de debatir o comentar los aportes de los demás, pero sí me gustaría que se harán muy concretos en lo que les acabo de decir. Unos argumentos de peso, unas sugerencias de peso que sean interesantes y que empiecen ustedes a pensar como gerentes, ok, porque finalmente ustedes serán gerentes en el futuro, son el futuro del país, los gerentes que el día de mañana van a estar al frente de muchas empresas y este conocimiento lo empezamos a hacer desde estas clases desde hoy. Entonces tómense este ejercicio a pecho y hagan las cosas bien. Ok, de paso les recuerdo que entonces la actividad cierra el próximo lunes y si vemos la guía didáctica, en el plan de formación y cronograma de actividades, la tercera actividad empieza ese mismo lunes y termina el próximo lunes, que se llama áreas de conocimiento en la integración de los proyectos. Es un estudio de un caso, ok, finalmente hay una evaluación, una evaluación que compila las cosas que hemos visto en estos tres, en estas tres actividades y en estos dos módulos. Y me queda por decirles que cualquier duda, cualquier cosa que quieran que yo les profundice en algún tema, con mucho gusto leeré, solo hagan la solicitud, escribanme, ojalá, escribanme por favor al correo, al correo de la plataforma, porque cuando ustedes hablan por el chat, muchas veces no me llega la notificación. Entonces, por favor, al correo de la plataforma y con mucho gusto les solucionaré y les ayudaré a lo que necesiten. Ahora, vamos a nuestra presentación, ahora sí nuestra presentación base, que espero les sirva mucho, sobre todo en este entregable y que les sirva también en el futuro. Entonces, nuestra video clase de hoy se titula proyectos de inversión social y gestión de proyectos. Ok. Nuestro objetivo principal, denme un segundo, por favor. Nuestro objetivo principal, entonces, será, qué pena con ustedes, será identificar los aspectos fundamentales de los proyectos de inversión social y la gerencia de proyectos, para que ustedes los tengan en cuenta. Primero, nuestra orden del día, entonces, vamos a hablar del contexto de lo que es la gerencia, no enfocada a la inversión social, sino la gerencia en general. Ok. Después de esto, vamos a ir a las empresas de inversión social y finalmente vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama las empresas B. Estas empresas B tienen mucho que ver con las empresas de inversión social, es un tema, algo relativamente moderno, relativamente nuevo, que está cogiendo mucha fuerza y mucho interés público. Ok. Entonces, es un tema muy interesante que me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos del contexto de la gerencia, tenemos que tener en cuenta varios conceptos que son traídos desde las teorías de los autores de la administración moderna. Estos autores de la administración moderna, pues, incluyeron este tipo de conceptos que ven en pantalla en estos momentos. Estos conceptos son cultura, benchmarking, empowerment, coaching, downsizing y e-commerce. Entonces, voy a empezar por enfatizar en cada uno de ellos, pues, la cultura que se expresa en la administración y sobre todo en la administración moderna por diferentes autores intenta implementar en la fuerza laboral una serie de conceptos y una serie de prácticas que ayuden a las cosas que ayuden a encaminar a la fuerza laboral hacia un objetivo común. Ese objetivo común es la misión y la visión de la empresa y que todas las cosas que hagamos a diario, desde llegar al trabajo, desde sentarnos a trabajar, sean encaminadas hacia esos objetivos. Esa cultura organizacional, aparte de controlar este tipo de cosas y enseñar a los empleados este tipo de cosas, les da pertenencia y les da una caracterización especial. Las empresas se distinguen por esta cultura organizacional y esta cultura organizacional, cuando está muy arraigada, ayuda a que las empresas consigan sus objetivos de una mejor manera. Estoy seguro que si ustedes han trabajado en alguna empresa, de alguna forma u otra han notado ciertas cosas muy particulares de las empresas. Por ejemplo, yo les comento que, un ejemplo personal, yo trabajé hace poco en una empresa en la que tenían un tema muy arraigado y así parezca chiste lo era, y era muy impactante al principio, era un tema de canciones. Eran como canciones institucionales, himnos, cosas así que parecen de, la verdad parecen de comedia, de sátira. Pero finalmente, por más que yo no estuviera de acuerdo con eso, y por más que se me hacía pues algo súper raro, sí creo que lograba una identidad dentro de la organización. Y cuando uno veía a las personas cantar, cuando uno veía a las personas en esa actitud, uno veía una identidad marcada. Y una, no solo una identidad como que nos identificamos y ya, sino que de verdad se sentían parte de la organización y todo lo que hacían a diario iba encaminado a todas esas cosas que cantaban, a todo eso que decían y a todas esas cosas que pensaban. Entonces sí es importante hacerlo, pero también es importante que se hagan de la debida manera, que no se haga por hacerlo, porque hay veces que la cultura organizacional tiende a ser un experimento fallido. Cuando las cosas que las organizaciones y las gerencias hacen de modo obligatorio, por generar una cultura organizacional a la fuerza, no funcionan y generan el efecto contrario. Entonces es algo para tener muy en cuenta. El benchmarking es una técnica de la administración que en pocas palabras lo que se refiere es tomar las mejores prácticas de las empresas que se destacan en el sector y aplicarlas como propias para así lograr estar como al nivel de la competencia en las empresas del sector. Entonces eso se llama benchmarking. Les doy un ejemplo. Como todos ustedes saben, en Bogotá tenemos el sistema de transporte masivo Transmilenio, que se ha ido complementando con el sistema integrado de transporte público, el CITEP. Es un sistema muy nuevo y Transmilenio finalmente lleva unos 15, casi 20 años en funcionamiento. Pero si nos ponemos a pensar en el sistema de transporte masivo de las ciudades como un mercado, donde hay competidores, donde unos son mejores que otros, hay ciudades del mundo en las que el transporte masivo lleva cientos y cientos de años funcionando. Es decir, que ya este transporte masivo ha sido parte de generación tras generación de personas que han desde pequeños aprendido a utilizar un sistema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muy probablemente lo que está haciendo o lo que debería hacer la administración encargada de liderar el proyecto de, sea Transmilenio, sea CITP, sea el metro, es hacer benchmarking frente a esas empresas líderes en esto de la movilidad masiva del público. Por ejemplo, se vienen a la cabeza los metros en Japón, en Tokio, en Shanghái, en China, en Moscú, en Londres, en París, en Nueva York. En Nueva York y en Berlín tienen la particularidad de que los horarios son extendidos. No estoy seguro si en ambas ciudades hay servicios de 24 horas del metro, pero en alguna de ellas tiene que haberlo. No todo el sistema completo, pero sí algunas líneas de metro. Por ejemplo, el sistema integrado de transporte de Londres es un sistema, es el más antiguo del mundo, y lleva 125 años y no son más de funcionamiento. Tiene una relevancia histórica también muy grande porque en las épocas de guerra mundial, en épocas de bombardeo a las ciudades principales de Europa como Londres, los ciudadanos iban a albergarse dentro de las estaciones del metro, pues porque tienen una profundidad bastante grande. ¿A qué voy con esto? A que muy probablemente deberíamos, es un ejemplo perfecto de benchmarking, el funcionamiento de cómo se hacen las cosas a diario, de cuál es el sistema que se debe operar, cómo se eliminan ciertas cosas que no funcionan, cuál es la cultura que se debe utilizar para que el transporte sea funcional, cómo deben ser los servicios, con qué frecuencia deben presentarse, cuándo deben haber arreglos del sistema, porque los arreglos del sistema los hay en todos los sistemas, así sea Transmilenio, así sea el metro de Londres, Moscú, París, lo que sea. Cómo manejamos el tema de colados, cómo manejamos la inseguridad, todo eso ya está, este tipo de empresas ya tienen sus políticas y ya tienen sus estrategias andando. Por lo tanto, es el ejemplo perfecto de benchmarking, no sé si lo estén haciendo, deberían hacerlo, porque son unas técnicas modernas de administración y aplican a lo que está sucediendo. Bien, el siguiente concepto entonces es empowerment. Empowerment es un anglicismo, o no mejor un anglicismo, sino una palabra en inglés que significa empoderamiento. Esta palabra, empowerment o empoderamiento, se refiere a darle poder a las personas de las organizaciones. Hay organizaciones muy jerárquicas y eso tiene ventajas y desventajas. Vamos a referirnos más a las desventajas, porque en las empresas netamente jerárquicas, las decisiones solo son autorizadas por cientos puntos de control, los ciertos puntos de mando. Puede ser por historia, puede ser precisamente por cultura organizacional, puede ser por varias situaciones. Finalmente, pues, esto, este cuento del empoderamiento, ayudaría a que las empresas fueran más eficientes. ¿Por qué? Porque si una empresa ayuda a empoderar a sus empleados, a sus empleados de menor rango, les da la confianza para tomar decisiones, pues, simplemente las decisiones y los procesos en general de las empresas van a llevarse más rápidamente. No van a tener que escalar las decisiones, no van a tener que esperar a que las decisiones sean tomadas, no van a tener que esperar a que se hable un comité, bueno, en fin. Este tipo de cosas, el empoderamiento, da eficiencia, da eficiencia, y la clave está, entonces, en contratar el personal que de verdad, por méritos, merece estar ahí, y el personal al que uno le debería dar la confianza para ejercer los cargos y tener la capacidad y el criterio para tomar las decisiones, que podrían ser gerenciales, pero que la persona las podría tomar perfectamente sin tener que obedecer a protocolos de jerarquía. Entonces, el empoderamiento es muy importante y cada vez se ve más. Sin embargo, creo que en el sector colombiano, por mi experiencia, falta mucho para ello. Entonces, es una de las cosas que quiero que se lleven en la mente y que tengan en cuenta para cuando abarren sus empresas, la clave está en contratar el personal. ¿Personal qué es? El personal que merezca estar ahí, el personal que uno pueda contratar y confiar para que hagan las cosas que nosotros necesitamos que hagan. ¿Ok? Ahora, el coaching también es un anglicismo, es una palabra en inglés que viene de coach. Coach es entrenador. Entonces, coaching es un proceso de entrenamiento, es un proceso de entrenamiento más focalizado que ayuda a que las personas desarrollen ciertas habilidades y aptitudes que necesitamos para que nuestras empresas puedan obtener y llegar a los objetivos y resultados que deseamos. es una tendencia que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Hay personas especializadas en coaching y que dan asesorías de coaching a empresas en diferentes sectores, en todos los sectores, porque finalmente todos los sectores, independientemente de lo que manejen, tienen fuerza laboral, tienen horas laborales, tienen un poco de cosas en común y el coaching bien dirigido pues ayuda a generarle un poco más de eficiencia. El coaching y el empowerment me parece que también van mucho de la mano. Este concepto el que sigue es un poco polémico porque se llama downsizing y downsizing pues también viene del inglés size, la segunda parte de la palabra es tamaño y down es para abajo. lo que traduce el término es algo así como reducción de tamaño y a nivel empresarial y corporativo ¿cómo se reduce el tamaño de las empresas? Lo primero que se viene en la mente es despida de empleados, es eliminación de departamentos, es eliminación de productos. Es un concepto muy complejo es pues porque afecta mucho a la gente, afecta mucho a las personas sin embargo hay que saberlo llevar de la mejor manera posible. Hay que aprender a optimizar esos procesos y esas áreas que pueden no ser tan necesarias como lo pensamos y que nos pueden llevar a eficiencias en costos, en gastos, en tiempos y diferentes cosas. Finalmente tenemos e-commerce que es un concepto del comercio por internet que es un concepto que ha tenido una fuerza enorme en los últimos años también y que cada vez se vuelve más esencial para las empresas sea el sector que sea yo pienso que de alguna forma u otra estamos involucrados con el comercio por internet y es también un elemento fundamental dentro del contexto de la gerencia, dentro del contexto de las cosas que hay desde la administración moderna que tener en cuenta para la gerencia de proyectos. Ahora vamos a ir a los conceptos de empresas de inversión social. Acá quisiera evaluar un poco lo que son los conceptos de gasto, educación, deporte y cultura, stakeholders y stockholders que es un término muy importante, responsabilidad social y responsabilidad sobre los empleados. Entonces, las grandes compañías, sobre todo las grandes compañías en Colombia, cuando hacen inversiones sociales y medioambientales inteligentes, no sólo contribuyen al desarrollo sostenible de su entorno, sino terminan afianzando las estrategias de su propio negocio. Los conglomerados de origen antioqueño, por ejemplo, Sura, Nutresa, Argos, Éxito y Postobón, son cinco ejemplos de apuestas de inversión social con impacto favorable para distintos segmentos de la población, así como para el medioambiente y también la permanencia en sus respectivos mercados. Entonces, de estas empresas que acabamos de mencionar, se destaca el compromiso con el desarrollo integral en lugares donde hacen presencia con proyectos en educación de calidad, promoción de cultura, vida saludable, derechos humanos, seguridad alimentaria, sana alimentación, ahorro de agua y energía, preservación de biodiversidad, aportes a la primera infancia, nutrición infantil, lactancia, hábitos de vida responsables y conservación del medioambiente. Acabo de aclarar que últimamente surgió una, no recuerdo hace cuántos años, pero surgió una política cada responsabilidad social ya regulada por las normas ISO. Si no estoy mal, es la ISO 9001. Si lo pueden investigar, me ayudarían buenísimo, porque a mí muy probablemente se me va a olvidar para investigarlo, pero estoy casi seguro que la es 9001. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las, que esta parte de inversión social cada vez es más importante en las empresas y tenemos que aprender a lidiar y hacer lo mejor de ello. Entonces, ahí radica la importancia de hacer de manera consciente una inversión que supera las obligaciones legales y del mismo negocio. Cuando los programas sociales empresariales están alineados con su propia estrategia corporativa y tienen un retorno directo en la cadena de valor, entiéndase cadena de valor desde que arranca la compra de materia prima hasta que el consumidor final recibe su producto. ¿Ok? Generan beneficio a la comunidad, a la sociedad y a la misma empresa. Un ejemplo es como los servicios financieros contribuyen al desarrollo social. Por eso es necesario impulsar la inclusión y formación mostrando alternativas de inversión, de protección que contribuyen a la movilidad social impactando la competitividad de las empresas. Miren que no solo es inversión social por ayudar, sino que también se está combinando en un concepto que hacen que nuestra empresa sea más competitiva. Entonces, se está volviendo aún más importante porque afectan nuestros resultados de la empresa y ser competitivos pues finalmente es uno de los resultados más importantes de las empresas. Entonces, muy importante para estos conceptos de gasto las empresas de inversión social o la inversión social dejó de ser un gasto. Las ejecutorías por la sostenibilidad que hacen las empresas mencionadas de colombianas y muchas más parten de apropiar un cambio cultural y económico enfocado en el concepto de generación de valor compartido. Esta tendencia señala que las inversiones sociales y medioambientales ya no son un gasto para volverse estratégicas porque retornan el valor a las compañías. Esto finalmente es una tendencia y esto surge a agendas globales como las que impulsan las Naciones Unidas por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un término que se denomina ODS y cómo superar la pobreza luchar contra la desigualdad la injusticia hacer frente al cambio climático con impacto social. Ahora en este contexto las empresas que quieran ser competitivas ya no pueden ser esquivas o ajenas a incorporar en sus planes compromisos claros y concretos. Ahora tenemos también una serie de temas diversos en cuanto a la inversión social. Ahora es más común que las empresas invierten en temas cada vez diferentes en campos de la educación el deporte y la cultura. Por ejemplo casos de empresas nacionales el banco BBVA Colombia cuenta con una escuela de emprendimiento que forma niños en edad escolar en el manejo adecuado del dinero favoreciendo su proyecto de vida y motivándolos a crear su propio motivándolos a ellos obviamente a crear su propio proyecto productivo desde una temprana edad. Esas son una de las cosas que nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a hacer y es el ahorro y el buen manejo del dinero. Entonces una 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 que una una iniciativa que toma que toma este banco para que las personas empiecen ya con ese chip desde una temprana edad y que lo apropien para toda la vida es un cambio generacional y si funciona va a darle una transformación completa a nuestro país qué buenas ideas que son estas entonces acá tengo un testimonio de Mauricio Flores quien es el director de responsabilidad corporativa del BDO de Colombia él dijo que cuando llegan al grado 11 ya tienen una idea productiva que está en marcha tenemos unas 3 mil ideas rodando en el país y él mismo menciona que ellos tienen un presupuesto social para este año pues esto es del 2016 de 7 mil 200 millones de pesos con todo estas iniciativas privadas responden a una teoría más que probada cuando las empresas tienen una buena percepción en la comunidad y las demás empresas terminan perdurando más en el tiempo en conclusión el crecimiento sostenible de las empresas se fundamenta en aumentar su inversión social de forma inteligente para preservar el entorno y generando una retribución estratégica entonces grupos como lo mencionábamos el sector antioqueño como Sura Grupo Éxito Nutresa Argos y Postobón tienen diferentes propuestas que son bastante interesantes y que de hecho les podrían servir para el trabajo que ustedes tienen que presentar les sugiero las investiguen y estén pendientes de ello ahora vamos a seguir con este concepto tan interesante que son las empresas B ok entonces ¿qué es una empresa B? una empresa B es una empresa o son las empresas que redefinen el sentido del éxito empresarial usando la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales este nuevo tipo de empresa amplía el deber fiduciario de sus accionistas y gestores para incorporar intereses no financieros esto es muy importante cumpliendo un compromiso a generar impactos positivos socioambientales operando con altos estándares de desempeño y transparencia entonces este modelo de negocio se centra en un propósito alrededor de este propósito está el modelo de negocio y alrededor de este modelo de negocio hay cuatro pilares súper importantes que son los trabajadores la comunidad en donde concebimos a los proveedores y los distribuidores el medio ambiente y la gobernanza o el gobierno con transparencia ese es el modelo de las empresas B la empresa B finalmente combina lucro con la solución a problemas sociales y ambientales aspirando a ser la mejor empresa para el mundo y no solo del mundo ok entonces como se categorizan que motivación o propósito tienen como se definen si yo soy un empresario un empresario o tengo una empresa B como lo sé ser una empresa B no está determinada por el rubro tamaño facturación ninguna de estas cosas es un tipo de empresa comprometida a transitar un camino de mejora considerando las decisiones a los consumidores los trabajadores la comunidad los inversionistas y el medio ambiente fíjense que no solo es el lucro de los accionistas ya hay diferentes cosas y por eso es que en las dipositivas anteriores hablábamos de stakeholders y stockholders que son en esencia somos todos porque son todas las personas y grupos que están involucrados con las empresas así yo no adquiera directamente el producto de una empresa muy seguramente de cierta forma voy a estar involucrado a ella porque veo su publicidad en la calle porque sus fábricas quedan cerca donde yo vivo porque estoy trabajando para ellos porque sus productos no son biodegradables y están contaminando el medio ambiente entonces todas estas cosas nos afectan y finalmente nosotros somos parte de ese entorno que rodea las empresas cuál es la motivación el propósito de la empresa si ustedes tienen una motivación además de generar rentabilidad se incluye la solución de algún problema social o algún problema ambiental entonces eso ya es probable de que uno sea una empresa B y estas empresas tienen una certificación que se hace a nivel mundial esta certificación es una revisión detallada de todos los ámbitos de la empresa busca ayudar a identificar todas las posibles áreas de mejora y oportunidades para ser un agente de cambio protegiendo la misión y potenciando el triple impacto positivo la certificación es entregada por B Lab una entidad sin fines de lucro en Estados Unidos ok entonces esas son las empresas B y esos son los conceptos de inversión social espero que les haya sido de interés espero que les haya cambiado también un poco el chip en cuanto a su futuro empresarial también empiecen a pensar en este tipo de empresas y empiecen a pensar en generar un cambio de verdad válido para nuestro entorno y finalmente para nuestro futuro entonces otra vez les repito que lo que necesiten estoy a su disposición acuérdense que el horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde con un receso en el mediodía de 12 a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía estén pendientes de las fechas voy a publicarles uno que otro artículo relacionado con esto en la sección de boletines en esta semana y no siendo más que tengan una muy buena tarde y quedamos en contacto chao